¡El mundo de Hello Kitty! ¡Hello Kitty! ¡Hola! Hello Kitty, ¿estás lista para viajar por el mundo y aprender mucho? ¡Claro que sí! Hello Kitty, ¿qué es esa ropa que estás usando? Es ropa típica de la India, que es el primer país que estoy visitando. ¡Ah, y hay también un elefante hindú! Usa la trompa para todo, para juntar cosas del suelo, para comer y hasta para refrescarse. La India es un país muy bello, Hello Kitty. No veo la hora de que hagas tu próximo viaje. ¡Hello Kitty! ¡Bonjour! Hello Kitty, ¿qué te parece Francia? ¡Ay, es preciosa! Estoy aprendiendo muchas palabras nuevas. ¡Ah, quiero oírlas! ¡Cruisant, macarón, eclair, quiche, baguette y chocolate! ¡Espera, Hello Kitty! ¡Esos son todos nombres de comidas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajá! ¡Es que la comida de aquí es deliciosa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué interesante! ¿Y qué vas a hacer ahora? ¡Me dio hambre! ¡Voy a comer! ¡Esa pizza parece deliciosa, Hello Kitty! ¡Sí! ¿Y qué más nos puedes contar sobre Italia, Hello Kitty? ¡Ah, ya sé! ¿Sabías que el mapa de Italia tiene la forma de una bota? ¡Ja, ja, ja! ¡Es cierto! ¡Hello Kitty! ¡Hola! ¡Vaya! Japón es muy bonito. ¿Qué flores son esas? Son flores de cerezo y son un símbolo muy importante de Japón. ¿Y qué es eso que estás vistiendo? Es un kimono, un vestido típico de Japón. Las mujeres lo utilizan en celebraciones o fechas especiales. ¡Genial, Hello Kitty! ¿Qué es lo que más te gusta de Japón? ¡Me encanta que aquí todo es kawaii! ¿Kawaii? ¿Qué significa eso, Hello Kitty? ¡Ah, yo te explico! Kawaii es una palabra japonesa para describir algo a alguien muy lindo y tierno. ¡Ah, por eso te gusta todo lo que es kawaii, Hello Kitty! ¡Tú eres la más kawaii de todas! ¿Quieres guardar este momento, Hello Kitty? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hello Kitty! ¡Hello! ¡Hello Kitty! ¿Cuál es nuestra próxima parada? ¡Yo te daré una pista! ¡El lugar tiene una reina! Necesito otra pista, Hello Kitty. Las personas allí son muy puntuales. Tienen el reloj más famoso del mundo. ¿Me das una última pista, Hello Kitty? ¡Hay muchos autobuses rojos de dos pisos! ¡Ah, ya sé! Estás en Londres, en el Reino Unido. ¡Ajá! ¡Y ahora me voy a tomar un té con mis amigos! ¡Y Hello Kitty! ¿Llegaste a tiempo? ¡Ajá! ¡Con puntualidad británica! ¡Ja, ja, ja, ja!